Miren lo que pasó A ver ¿Qué hizo este masajista? ¿Masajista? Sí, sí, Brasil ¿Qué hace al lado del arco? ¿Eh? ¿Pero qué hace al lado del arco? Ya es lo primero que quiero preguntar ¿Qué hace al lado del arco? Mirá, mirá Tremendo Ah, no se puede creer, ¿eh? Y la que saca es del piso la segunda Romildo Fonseca Buena corrida, además Buena corrida y además después Tira el lastre Que vendría a ser la caravana Se escucha el rol, ¿eh? Para ganar en velocidad la tira Esto pasó en un partido de Rosario Central Hace muchísimos años Hicimos un boquete en Alambrado Con el fin de ir a increpar a Bossolino Y la pelota iba a transponer el gol No tuvimos que sacarla Avancé un par de metros La dejé de la pelota Y me fui a increpar a Bossolino Lo sucedió al delantero centro de la América Salvador Cabañas Que fue baleado en un antro A las 5, 5 de la mañana ¿Te acordás de lo que pasó toda esa noche? Me acuerdo muy bien ¿Cómo fue? No, que fui a una discoteca Y más todavía fui con mi pareja Estábamos ahí Le dije yo voy al baño Y ahí fue lo que pasó Entré a hacer mi necesidad de ahí Y de repente el tipo que estaba así a mi lado Me empezó a insultar Me dijo muchísimas cosas Y me preguntó ¿Tú eres salvador? Sí, soy salvador Cabañas ¿En qué le puedo servir, señor? Le digo Y me dice No, no, no No me vas a servir nada Aparte Hoy es tu último día Estoy a matarme Y yo le dije ¿Por qué me vas a matar? Y porque nos estás robando a nosotros los mexicanos Y ahí fue que sacó la pistola Y me la apuntó ahí en la frente En ese momento que hablé con Dios Directamente con Dios sale Cuando me tocó la frente Donde el tipo me disparó Me dijo Hijo, te falta mucho todavía que vengas acá Anda Anda nomás Si yo te pregunto ¿Con qué soñás? Lo único que me faltó Fue salir campeón del mundo Es cierto ¿Y vos crees que salías campeón del mundo? Sí Conmigo Estando ahí en la cancha saliendo Martino siempre decía Que le sacaron a su Messi A su Maradona Antes del Mundial Yo digo que sí Por algo hicieron lo que hicieron Para que yo no esté en el Mundial ¿Puedes decir que fue armado? Sí, yo creo que sí Más todavía una persona Que le quieren mucho en México Le contrataron a uno Y fue directamente a liquidarme Sigue Maxi Allí está la Messi ¡Sí! ¡Maxi! ¡Ah! Pocho Vení, vení Solamente esto Vení que hiciste el gol Vení, vení No, qué gol Acá está Hiciste el gol festejando acá Tirando de todo Por eso, bueno Con el Pocho Elogiaron mucho el gol que hiciste ¿Elegiste ese lugar? ¿Cuál gol? Yo no hice ningún gol ¿Qué partido está? No el paso ¡E 청ia, pocha! ¡Qu-nie! ¡Eso! Vení ¿Qué partido está? La firsta yr Que fue gol Que no sigue gritando Sí, sí, sí Lo fue Sí, sí K Mal No fue gol No, no fue gol No, let phi No fue gol No fue gol Es fuego tí ¿En qué partido? ¿Dónde está? Estaba mirando ¿En qué partido está mirando? El pase, che El pase, perdón, elogiaron mucho el pase Ah, bueno, y bueno, no sé La verdad que uno siempre hace estas cosas, ¿no? La verdad que me quedé más con el gol que erré Que estaba solo Pero bueno, no es una excusa Pero la cancha estaba bastante mala Yo no soy Messi Es muy común de los jugadores de fútbol Que cuando van a enfrentarse a un periodista Y hacen la pregunta, ponen el cassette Es así, ¿no es cierto? ¿A usted le molesta ver ese tipo de situaciones? No, porque en realidad nunca Trato de no ponérmelo nunca Y ser como soy yo Sí ¿Te puede gustar o no? Después te mando la cuenta de la tintorería, gracias Dale, igual mirá, escuchame Mirá lo que tenés Es mejor tiralo Te regalo un abrazo Cuando escucha un compañero No, la verdad que sí Pero el técnico sí Pero hablan hasta ahí Está bien, en realidad es lo que quieren escuchar Entonces uno dice lo que quieren escuchar Vamos a ejemplificar Sí, por favor ¿Cómo vivís esta parte previa? Con jugar la Copa en la Argentina No, tranquilo Estamos entrenando bien La verdad que Muy tranquilo Esperando el primer partido Con mucha ansiedad ¿Hay cierto nerviosismo De parte de algunos de los muchachos Sabiendo que dentro de pocas horas El Checho va a desafectar A tres jugadores de la lista? No, yo creo que no Porque la verdad que en este momento Estamos priorizando el grupo Así que la verdad que no se queda pasamos El día que... ¿Quien ven alguno? Bueno, recalgaran ¿Quien ven alguno? ¡Ya les salgo! ¡Ya les salgo! ¡En el medio! Contanos qué pasó después de que dijiste que Leo Messi es un pecho frío Mi papá un poco se molestó Pero bueno, es mi opinión Distinta a la de él Que la mantenés Que la sigo manteniendo Totalmente Pecho frío me refiero No a que no tiene sangre Que le cuesta Como que tiene que ir un poco más Al frente Si sos el mejor del mundo Jugás en todos lados De la misma manera Creo que tiene mucho más por demostrar Porque lo demuestra en el Barcelona Y no en la selección Yo creo que ya hace un tiempo largo Que se ve a Leo Al mismo Leo del Barcelona Se ve en la selección Ya hace dos años Largos Que nos encontramos Ante un jugador Que juega exactamente De la misma manera Es más A veces pienso Y siento Di María hace más esfuerzos Que Messi Y a mí Higuaín no me cierra Todavía ¿Y por el Pipa quién? ¿La Bessi o Palacio? Cualquiera de los dos Esta chica Se me ocurre Por lo pronto Además El nivel de argumentación No sabe de fútbol